Es imposible vivir sin dignidad, compañero. Desde el momento en que el ser humano no reconoce su dignidad, le estamos abriendo puerta para el que quiera violar nuestros derechos, tenga toda la libertad de hacerlos. Yo le hago un llamado a todos los trabajadores de que reconozcan sus derechos humanos. No es fácil, no es fácil que ellos van a decir, mira, este es tu derecho, esto tienes derecho, pero no hay cómo documentarlos, saber que existen los derechos humanos y ir por ellos, pelear por ellos. Porque yo sí creo en la dignidad del ser humano, estoy en contra de toda la corrupción y de toda la impunidad, pero si cada uno reconocemos nuestra dignidad como ser humano, nuestra dignidad laboral y reconocemos nuestros derechos, creo que podemos hacer mucho por Michoacán. Y por las nuevas generaciones que vienen. ¿Hasta ahorita ustedes han visto respuesta de la comisión? No, no, y lo dije el otro día en una entrevista que me hizo otro medio, no hemos visto respuesta. Nosotros hicimos un oficio donde a él estamos pidiendo que él atraiga la queja y nos contesta donde dice que no, que ya había dado indicaciones. Entonces, yo quiero pensar que a través de esa entrevista que me hicieron y que lo estoy señalando, yo quiero pensar que por eso tomó la determinación. ¿Hoy ya les comenta que él tomó la determinación? Sí, ahorita nos está comentando que el 15 de agosto él atrae nuestra queja. Nosotros esperamos que él actúe conforme a derecho, respetando nuestros derechos humanos. Eso es lo que esperamos. De lo contrario, pues nos vamos a seguir a la nacional. Esto no va a quedar aquí, compañeros, porque es una violación 100% que están haciendo nuestros derechos humanos. Nos vamos a ver cada rubro, cada marco que se dice de la violación de nuestros derechos y en todos encajamos. La violación a la salud, la violación al trabajo, la no discriminación. O sea, en todos los rubros cabemos nosotros. Mira, al mayor número de la Procuraduría fueron despedidos el 30 de abril. A los peritos se nos despidió el 6 de mayo. En sí, esas son varias las peticiones, porque algunos compañeros piden que se les jubile, porque ya estaban a punto de jubilarse. Otros piden que se les liquide conforme a derecho. Otros piden que se les reinstale, otros piden una reubicación, pero con la misma plaza que sean comisionados a otra institución para no perder su antigüedad.